La capacidad del verdadero creyente para cerrar los ojos y taparse los oídos ante los hechos que no merecen ser vistos o escuchados es la fuente de su fortaleza y constancia sin iguales. No le asusta el peligro, ni se desanima por los obstáculos, ni se desconcierta por las contradicciones porque niega que existan. Eric Hoffer, el verdadero creyente. Hola y bienvenidos para la conclusión de Don Quijote de la Mancha. En el capítulo 74, llega la muerte. En las primeras palabras de este último capítulo resuenan las que se encontraban al comienzo de los testamentos de la época. Como las cosas humanas no sean eternas, yendo siempre en declinación de sus principios hasta llegar a su último fin, especialmente las vidas de los hombres, y como la de Don Quijote no tuviese privilegio del cielo para detener el curso de la suya, llegó su fin y acabamiento cuando él menos lo pensaba. Tres aspectos del desenlace nos interesan. Uno, Don Quijote se recupera totalmente de su demencia. Dos, salda sus cuentas y deja su finca en perfecto orden. Tres, cidiamente tiene la última palabra que resume el significado de Don Quijote, el personaje, y Don Quijote, la novela. ¿Cómo sabemos que Don Quijote recupera su cordura? El personaje mismo expone los signos. Por ejemplo, duerme profundamente. El narrador señala su ánimo sosegado cuando su médico le anuncia que la muerte se acerca. Y finalmente, él mismo señala su cordura. Bendito sea el poderoso Dios que tanto bien me ha hecho. En fin, sus misericordias no tienen límite, ni las abrevian, ni impiden los pecados de los hombres. Una vez más, yo tengo juicio ya libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia que sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de las caballerías. Y de nuevo, dadme albricias, buenos señores, de que ya yo no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre de bueno. Ya soy enemigo de Amadís de Gaulá y de toda la infinita caterva de su linaje. Ya me son odiosas todas las historias profanas de la andante caballería. Esta denuncia de los libros de caballería se hace eco de la opinión sobre estos textos que se encuentra a lo largo de los escritos de los humanistas como Erasmo, Vives y Tomás Moro. Hay otros indicios de un final humanista. Como lo hizo en el taller de imprenta en Barcelona, Don Quijote hace referencia al libro Luz del alma cristiana de Felipe de Meneses, diciendo que en vez de leer libros de caballerías, que debería haber pasado más tiempo de su vida leyendo otros que sean Luz del alma. Un detalle curioso es aquí la alusión que Carrasco hace a dos perros que ha comprado para los efectos de su vida pastoral. Esto nos recuerda a los perros en el prólogo de la segunda parte, pero también podría ser una referencia intertextual a otra picaresca de Cebantes, el coloquio de los perros, que también es fuertemente humanista en su perspectiva. ¿Sabías que? El narrador que tiene la última palabra que resume el significado de Don Quijote, tanto del personaje como de la novela en sí, es SIDE AMETE BENENGELY. Igual de importante que este cambio ideológico es el retorno del orden interno. Alonso Quijano, el bueno, recita su última voluntad y testamento con gran detalle. Su primera prioridad es resolver su deuda con Sancho. Lo hace en su totalidad. Ítem, es mi voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza, a quien en mi locura hice mi escudero, tiene que porque ha habido entre él y mí ciertas cuentas, y dares y tomares, quiero que no se le haga cargo de ellos, ni se le pida cuenta alguna, sino que si sobre alguno después de haberse pagado de lo que le debo, el restante sea suyo. Entonces Don Quijote deja sus bienes a su sobrina y le paga a su ama de llaves. Ítem, mando toda mi hacienda a puerta cerrada a Antonia Quijana, mi sobrina, y la primera satisfacción que se haga, quiero que sea pagar el salario que debo del tiempo que mi ama me ha servido, y más 20 educados para un vestido. Este énfasis final sobre la economía hogareña tiene sentido, ya que uno de los síntomas de la locura de Don Quijote era su incapacidad para gestionar su patrimonio. Tres puntos finales acerca de la muerte de nuestro héroe. En primer lugar, comiquísimo, Don Quijote indica en su testamento que perdona a Avellaneda por haber escrito una falsa continuación de sus hazañas. En segundo lugar, Cebantes nos da una dura nota del realismo humano al presentar a los herederos de Don Quijote no deprimidos ante su muerte, andaba la casa alborotada, pero con todo comía la sobrina, brindaba el ama y se regocijaba, Sancho Panza, que esto de heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena que es razón que dejé el muerto. Por último, en una novela conocida por su realismo, hay una vacilación maravillosa entre la metafísica y los puntos de vista materialistas de la muerte. Dios su espíritu, quiero decir que se murió. Misión Quijotesca ¿A quién heredó sus bienes Don Quijote al morir? A. Su esposa B. Su ama de llaves C. Su sobrina Respuesta correcta C. Su sobrina El aspecto más emotivo de la conclusión de la novela es la intervención de Cidiamete. El extenso párrafo final está compuesto enteramente de su voz. También es extremadamente complicado. Comienza como un apóstrofe dirigido a su pluma. Cidiamete dijo a su pluma, Esta pluma cósmica recuerda a una traición morisca. Entonces Amete permite que la misma pluma hable. Señala el final de la reconquista al retrabajar unas pocas líneas de un romance sobre el sitio de Granada. Afirma que él y Don Quijote estaban hechos el uno para el otro. Para mí sola nació Don Quijote y yo para él. Él supo obrar y yo escribir. Solos los dos somos para el uno. Y le da una última palmada a Avellaneda. Por último, Amete reitera que ha sido su única intención contrarrestar los libros de caballerías. No ha sido otro mi deseo que poner en aborcimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías. Notad la moral cristiana contada por Amete a su pluma. Y con esto cumplirás con tu cristiana profesión aconsejando bien a quien mal te quiere. En esto, tiramete parece ser más morisco que árabe. Eso es todo. Gracias por acompañarnos al final de Don Quijote de la Mancha. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!